bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir cómo conectar dos dvr en un mismo ruteador viene un cliente no verdad y ya tiene un dvr de 4 y te pide que quiere poner otro dvr de 8 vamos a ver ese ejemplo no verdad y sólo tienes un ruteador no verdad entonces uno quiere decir que del mismo ruteador vas a conectar en el puerto lan la verdad 2 los dos dvr antes de entrar en sí para hacerlo más didáctico y más sencillo vamos a ver primero lo que es un protocolo y que es un puerto en eso se baja todo en lo que viene a ser la parte de la configuración pues nosotros sabemos que cuando tenemos el dvr el dvr nos va a dar unos protocolos y un puerto el protocolo es simplemente un conjunto de normas o de reglas o la forma de cómo se va a enviar y a recibir los paquetes de información en este caso los paquetes que deben ser de audio o vídeo los protocolos que encontramos en los deberes por lo general son tcp udp http https y rts el puerto para ser directo es un número es un número que tú le vas a asignar a un protocolo es como decir tienes una calle o una carretera y cada uno de los carriles viene a ser es el número para que no te confundas entonces siempre vas a estar para comunicar dos dispositivos y es el celular en la computadora la verdad con el router o con el dvr vas a necesitar que se comunique a través de dos variables una variable que viene a ser el protocolo y otro variable el puerto normalmente en los celulares en aplicaciones ya sea en este caso la pcs no verdad siempre vamos a utilizar principalmente dos variables que vienen a ser el protocolo tcp y http normalmente cuando yo tengo un deber de dar agua o cualquier marca que viene por default yo puedo ver qué tipo de protocolo utiliza tcp en este caso dp y me dan los números estos números y yo lo puedo modificar dependiendo de la necesidad como les comenté si tengo 2dvr yo no puedo meter en el misma llamémosle franja como que estuviera corriendo 400 metros la verdad tiene la pila el carril 1 2 3 4 5 hasta el 8 tú no puedes meter a dos corredores en el mismo carril en este caso el carril 2 o el carril 3 siempre cada uno va a tener su propio carril entonces en este caso ya vamos a ver que deberíamos de cambiar el número del carril que en este caso viene a ser el cuadro en el ejemplo es que yo tengo mi aplicación gdms la verdad y me dice que por default yo necesito utilizar una dirección ip por ejemplo puede ser pero p o dns esto es lo que este cp que viene a ser el protocolo que se va a comunicar y el número que va por default date cuenta que tienes el número 3 4 veces 7 lo verdad que es y el puerto que viene por el deber también es el mismo hay una coincidencia de protocolo y una coincidencia de puerto pero en la vida real que quieres conectar tu primero pasa por el router y el router se direcciona en este caso a tu deber en el router debes de abrir los puertos a eso es lo que llaman abrir los puertos es cuando tú abres los puertos en el router tú vas a direccionar un carril verdad con un número definido y va a pasar un protocolo por ahí en este caso tengo un deber de link y si te percatas yo estoy abriendo los puertos la verdad el puesto 8080 porque es el que me dice aquí 3 4 veces 7 3 4 veces 7 número 8 normalmente los puertos no viene abierto en los de los routers tú tienes que abrirlos en una forma manual tienes que abrir una forma por ejemplo si yo tengo aquí el pcs la verdad me dice que el pcs también trabaja con 3 4 veces 7 significa con el protocolo tcp si hubiera estado en el navegador en el navegador pones la dirección ip verdad en la url vas a poner por ejemplo 2 puntos 80 que es para tcp entonces para poder es a nivel de navegador y supongamos que tuvieras un mismo router y tienes dos deberes conectados no vas a poner 80 porque vas a meter los dos routers en el mismo carril entonces tienes que cambiar el carril porque porque el 80 es para el navegador entonces tenía que poner por ejemplo un 80 en el 81 80 80 igual con tcp que es el protocolo no vas a poner en el mismo protocolo en el mismo carril perdón en el mismo carril las dos deberes porque no vas a poder trabajar entonces qué es lo que está sucediendo que yo veo que tengo abiertos los puertos en el router de link la verdad y antes de ver en si la lámina de cómo está configurado los puertos o los números en los puertos se arrucan en tres en tres grandes bloques llamémoslo así los puertos conocidos o que sea que son los reservados del 1 hasta el 1023 normalmente en esos números no andes porque puede ser que esos números te coincida con algún algún protocolo determinado y lo vas a desconfigurar por ejemplo si tú vienes y le pones el protocolo que viene a ser ese mtp no verdad en este caso ese tipo de protocolo es aquel que te va a permitir es enviar un correo si tú le pones 25 lo que pasa que la persona cuando va a querer un correo de la computadora no van a poder entonces tienes que mejor no tocar lo que son los puertos conocidos aquí tenemos una listado de los más conocidos tenemos del 1024 al 49 mil 181 son los puestos registrados que significa que tú puedes utilizar esos puertos por eso por ejemplo que en el protocolo de cp del agua utiliza el 37 mil 778 que está dentro de este rango también el número 8 el 80 el puerto reservado el 443 que también es reservado y el 554 que es reservado por eso que te comento que lo único que te interesa verdaderamente alimentar los puertos principalmente es el http y el tcp entonces si yo tengo un router tengo los deberes por default poder fábrica me bota estos mismos puertos con estos protocolos pero como conversé debes de cambiar por lo menos dos que viene ser el tcp que es el que te pide en este caso celular te pide en el tcs y el http que es el que te pide el navegador no puedes utilizar el mismo carril para los dos deberes o sea la diferencia es en el número y bajo colocar lo que son los puertos registrados o sea lo que está en utilización en este caso puedes reemplazar por ejemplo 34 veces 7 por el número 33 35 y el 80 le puedes poner el 81 80 80 con eso puedes entonces quiere decir que en el celular cuando tú vas a añadir un dispositivo recordemos que vas a poner la misma ip ya sea en este caso supone que es un ip pública estática y el que va a variar es el puerto el puerto va entonces con él utilizan la misma ip pero el puerto te va a variar por qué porque como tú te conectes él va a ver a qué puerto de que carril te quieres y llamémosle el puerto igual en el pcs de igual forma por ejemplo si yo utilizo recordemos que el 80 es para el navegador es del navegador por eso que es el 80 es http que es para el navegador pero necesitaría también cambiarlo con el número 80 espero que les haya gustado este vídeo no se olviden suscribirse nosotros nos instalamos y vendemos cámaras de seguridad gracias